Los clubes más ganadores del balompié ecuatoriano Nacional y Barcelona se enfrentan este sábado en la cancha del Estadio Atahualpa a partir de las 12 horas. Para ello, el flamante Timonel de la escuadra militar, Mario Saralegui dejó listo el equipo con algunas variantes y una de ellas, el retorno al arco de Rory Saragón, portero que perdió la confianza con Perdomo Belis y la recupera con el Charrua. Si las oportunidades se dan a día y se pierden a diario también, simplemente queda trabajar para uno mismo para que cuando a uno lo requieran esté al 100%, porque de repente estás jugando y pierdes el puesto por un error y te deja el abandono y cuando te requieren es peor. Por eso hay que trabajar para uno mismo y en lo personal, si se me da, yo estoy para las órdenes del profe y si no, igual, de igual manera seguir trabajando. Otra variante será la presencia por la banda zurda de Johan Gómez, dejando de lado a Ricardo Gómez. En la marca y cobertura, Flavio Caicedo, ante el plantel del astillero. Barcelona es un equipo que te juega muy bien de visitante, se para muy bien, pero tenemos que ir tranquilos. Estamos un poco desesperados por puntos, pero yo creo que en este caso tenemos que ir tranquilos y saber jugar y jugar bien como lo hemos venido haciendo y concretar para sumar. El cuerpo técnico espera marcar su debut con una victoria este sábado en un nuevo capítulo que inicia para los militares.